No tengo nada que hacer el día de hoy, así que pues bueno, me dieron ganas de ver curiosidades del mundo, datos que nadie me preguntó, vaya, así que pues este, primero, dato curioso que nadie me preguntó, aparentemente Hitler no tenía un huevo, y pues, a darle. Ah, wey, what the fuck, what the fuck con esa intro, wey, cabrón, qué pedo con, esa es la intro más rara que he visto en mi puta vida, un bebé me acaba de succionar, wey, sin albur, wey, yo quiero usar esa intro, wey, en mi siguiente video. Tus deseos son órdenes. Nuestros hombres tienen el mismo tamaño durante absolutamente toda nuestra vida. No mames. A ver, vamos a medirlo. Con razón los bebés están tan ojones, wey. Nadie, wey, cualquier bebé. Existen más combinaciones en una partida de ajedrez que cantidad de átomos que hay en el universo. Mis huevos, wey, mis huevos, wey. Esos son, no mames, wey. No creo. Existen más combinaciones en una partida de ajedrez que cantidad de átomos que hay en el universo. Cantidad de átomos que hay en el universo, wey. Simplemente increíble. No, wey, simplemente mentira, wey. What? Ni de pedo. Durante la guerra de secesión, cuando las tropas regresaban a sus cuarteles sin tener muertos, colocaban en un pizarrón cero killet, que significa evidentemente cero muertos. De ahí que proviene la expresión, ok, para referir. No mames, ¿es todo bien, wey? Ah, pues, wey, con razón cuando acabo mi partida del Fortnite, wey, siempre digo, ok, wey, porque me hice cero kills, wey. Cuando nos miramos al espejo y percibimos nuestro reflejo, nuestro cerebro capta que somos siete veces más guapos de lo que en verdad somos. Vea, wey. O sea, hoy mi día iba bien. Hoy yo me levanté, me sentía bien, me vi al espejo, me peiné, wey. ¿Me estás diciendo que soy siete veces más feo, wey? Sí. Es lo que me estás diciendo, que mi cero tiene filtros de Instagram aquí ya preparados, cabrón. Vaya mierda, wey. Vaya mierda. A pesar de que vivimos en un mundo sumamente violento, actualmente la humanidad tiene la mayor fe, esperanza de vida y paz que ha tenido en toda su historia. Bueno, bueno, o sea, esperanza de vida número uno es por medicinas, wey, porque en la edad media, wey, te daba gripa y giggis, cabrón. Ahí como, no mames, tengo un poquito de moco. Valiste ver el siguiente día, ok. Tenías gripa, influenza, fiebre, mamabas, wey. No, ya vale madre. ¿Paz? No, pues ahorita ya está la ONU y todo ese desmadre, ¿no? Pero, wey, las guerras ahorita, yo creo que son más, bueno, no sé si más sanguinarias ahora que lo pienso. O sea, tú antes ibas a un campo de guerra, bueno, antes como si hubiera vivido, ¿no? En las épocas medievales me imagino que ibas a un campo de guerra, wey, te encontrabas cabrones decapitados, wey, una pinche mano por allá a la vez. No, una oreja flotando, wey, te fumabas ahí los pedos y los gases de los cadáveres. Pero, wey, ahorita, o sea, con todas las armas, no sé, loco, no lo sé, no lo sé, wey. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Durante casi toda nuestra vida hemos tenido entendido de que a los ratones les gusta el queso, pero real. No te atrevas, wey, no te atrevas, no te atrevas a decirme que no les gusta el queso, wey. Yo toda mi putísima vida siempre he pensado que les gusta el queso. Es más, Ratatouille lo confirma, wey. Esa escena cuando está el primo gordo y le mete a los hico un pedazo de queso y una uva. Nah, wey, no hay más. ¿Y por qué hay un ratón ninja, wey? Mente no es así. A los ratones no les gusta para nada el queso. Es más, comerlo les produciría problemas serios estomacales. Número 3. Entonces, ¿por qué van a las trampas, wey? ¿Por qué van a las trampas? ¡Eso es verdad! El látigo puede igualar la velocidad de la luz. El látigo puede igualar la velocidad de la luz, wey. ¡Mis huevos, wey! ¡No hay manera! ¡No hay manera que un látigo puede igualar la velocidad de la luz, wey! ¡Mis huevos! No digas mamadas, Mary Jane. Número 16. Exceptuando a la Tierra, todos los planetas del sistema solar tienen nombres de dioses antiguos. ¿Por qué no nos tocó un nombre chido, wey? ¿Por qué no nos tocó uno chido? O sea, wey, ahí te va como me imagino a los países yo, wey. Mira, Mercurio me lo imagino así como un fanboy. Así, ¿no? Como estético, wey, pero fanboy, ¿sabes? Venus me lo imagino como una morra, así como la morra de los plumones, ¿no? Así como tomando nota, haciendo las guías, ¿no? La que llegaba a ser época de exámenes. ¿Qué pasó, Venus? ¿Me pasas la guía? Sí. Ok, ¿no? Así me lo imagino. Tierra, pues, fucking sucks, wey. Ya nos hubieran puesto ahí composta, wey, ¿no? Nos hubieras puesto ahí abono. Vaya mierda, wey. Póngame, Juan. No digas eso, mi amor, por favor. Marte. Marte me lo imagino como el ñoño. Así como el ñoño del salón, wey. El que saca puro 10, wey. El que no te pasa las tareas. El cabrón que le recuerda al profe que hay tarea. Ese, wey, me lo imagino, wey. El que iba así fajado hasta los pezones, wey. Así con el pinche pantalón hasta acá, wey. Ahí que se le marcaba todo el huevo. Ese vato, wey. Júpiter. Júpiter es fuckboy. La neta, wey. Júpiter suena fuckboy. Es el fuckboy del salón, wey. Saturno. Yo creo que Saturno y Júpiter son los dos amigos fuckboys, ¿sabes? Los desmadrosos del salón, wey. Aquí echando desmadre ahí. Esos son los dos fuckboys. Júpiter y Saturno. Urano, wey. Urano. O sea, ese wey soquea. ¡As! ¿Me explico? Urano, pues simplemente no trae flow. O sea, es el vato ahí. Es el último que eligen en las retas del fútbol, wey. Es el que siempre reprueba todo por pendejo, ¿no? Es ese vato. Es el vato que lleva su pinche sándwich de atún y le apesta al hocico todo el día. Ese es Urano, wey. La neta. Neptuno. Neptuno. Neptuno creo que es un wey buen pedo. Yo me lo imagino un wey buen pedo. Así sentado, wey, ¿no? No es fuckboy, pero no es ñoño. Simplemente es un wey buen pedo, ¿no? Es aquí... Es una persona buena. Plutón. Plutón, yo creo que es como... Como el cagadito, ¿no? El payaso. Es la marmota espacial, ¿no? En pocas palabras. Es un... El cagado. Y ya no hay más planetas, ¿verdad? La lengua es el músculo más fuerte del ser humano. Eso sí lo sabía. O sea, proporcionalmente. Obviamente no vas a cargar ahí lo mismo que cargas en pecho con la lengua, ¿no? Tú estás ahí de chile en el gym y empiezas... Pues no. Pues no. Evidentemente no. Pero, proporcionalmente, sí sabía que es la más fuerte. Una persona en promedio, a lo largo de su vida, camina el equivalente de darle la vuelta tres veces al mundo. A menos que seas youtuber y streamer, porque en tal caso en toda tu puta caminaste 400 metros. El 70% de los norteamericanos no creen que el hombre haya llegado a la luna. ¿Ustedes lo creen? No lo sé, wey. Son preguntas existenciales como... ¿Cómo le tomaron una foto a la primera cámara? Nunca, nunca me he puesto a analizar el aterrizaje en la luna. Pero, mira, la verdadera pregunta es... ¿Realmente existe Shrek o está basado en un personaje ficticio? Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacer, mis amigos. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Los vegetarianos usualmente viven un poco más de lo normal y tienen menos probabilidades de tener cáncer que las personas omnívoras. Y tienen más probabilidades de deprimirse, wey. ¿Por qué? Porque comer unos tacos te da felicidad, ¿ok? Sus tacos ahí de... Mira, bro, ahí te traje un pedazo de papel sabor, sabor carne, wey. Y aquí tenemos aquí pipí de venado, que es como juguito de carne. No mames. Y chécate nada más estos tacos, wey, de caca de camello. No mames, wey, ¿saben? No, wey. Esa gente, ¿cómo está feliz? Yo no conozco un vegetariano feliz, wey. No existen. No hay. No existe. Dinosaurio cuello largo, Brontosaurus, el mismo, jamás de los jamases existió, fue un error de los pa... Brontosaurus, el mismo, jamás de los jamases existió. Me estás diciendo que mi dinosaurio favorito, una de mis películas favoritas de chiquito llamada Pie Pequeño, donde el protagonista era un morrito, cuello largo, no existe, no existió, son datos falsos. Esa es una blasfemia, wey. ¿Cómo que el cuello largo no existió? Vaya mierda, wey, fuente mis huevos. No, yo quiero evidencia de esto, eh. Fue un error de los paleontólogos en el 1903. Pues qué pendejos, eh. Con todo respeto. ¡Nemo! El pez payaso puede cambiar de sexo. Número B. Así a Chile. O sea, me está diciendo que Nemo puede ser Nema, Marlin puede ser Marlina, wey. ¿Se pueden autorreproducir? O sea, si pueden cambiar de sexo, pueden... ¿De que a media transformación se traban a la mitad y pueden tener las dos? Güey, ¿qué? ¿What the fuck? Pregunta. Hipotéticamente, si el papá de Nemo se encuentra a otro pez payaso, ¿podría? O sea, preguntas serias, wey. ¿Qué buena vida se da? ¿Se divierte el doble? Verguísima. Ya se vive Thanos. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad ante algún juicio, en vez de jurar ante la Biblia, como se hace actualmente, antes lo hacían apretándose los testículos, con la mano derecha, y de esta antigua costumbre, salió la palabra testificar. ¡Oh! Por testículos, wey. ¡No mames! Wey, imagínate eso en el día de hoy. Eso estaría rifadísimo, wey. Ey, bro. ¿Tú mataste a este señor el otro día? ¡No! Te juro que no, wey. Ya, wey. Eso es más efectivo, wey. Cualquiera puede jurar por sus huevos, pero... Si te estás triturando ahí las uvas, pues yo no mentiría, hermano, la verdad. Número 17. Según estudios, las personas más inteligentes dejan las cosas para último minuto. ¡No, wey! ¡Soy un puto genio, wey! Yo creo que soy Stephen Hawking. O sea, yo sí tengo una entrega de proyecto final. Ahí me tienes, tres horas antes de entrega. Vaya mierda, wey. Se cuenta que alguna vez, un hacker robó un centavo de absolutamente todos los bancos de Estados Unidos, y sin que nadie se diera cuenta, ganó millones de dólares. Eso es probablemente el robo más 300 de IQ que he visto en mi vida, wey. Tú, o sea, pon tú que aunque te salga, wey. Así te sale en la aplicación. Retiro de un centavo. Wey, te va a valer madre. O sea, por la pura hueva de ver qué es, lo vas a dejar ir. ¿Y cuántas cuentas de banco existen en el mundo? Ve tú a saber. Ese wey es un genio. Wey, ¿y si hacemos eso, banda? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Robamos una cuenta de banco de todas las cuentas que tenemos acceso? ¿Nos somos millonarios? ¡Qué chido, wey! ¡Qué chido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!